Buenos días a toda la gente que se suma en este momento y que ha estado con nosotros desde el principio. A propósito del tema inicial, desde ayer tenía pendiente tratar lo que aconteció en el día de ayer en San Francisco de Macorís y la Caravana del Triunfo. Nosotros hemos venido hace varios días, semanas, con cierta preocupación por lo que está ocurriendo en el país con el tema del COVID y el aumento de casos, la preocupación por esta carta que envía la institución o los que tienen que ver con el tema de los intensivistas, lo que está aconteciendo. Un 80% señores de las camas están ocupadas en la República Dominicana. Todavía no hay una cura para el coronavirus. Y la gente ha asumido que ya esto, o sea, lo ha dejado de lado. Nosotros quisiéramos llamar la atención, si se quiere reprochar, al comportamiento inequívoco del Partido Revolucionario Moderno en San Francisco de Macorís. Convocar. Convocar. Tenemos la convocatoria hecha por el vocero. ¿Cómo es que se llama el señor? Fulvio. Ve la información en la página aquí de Telenor. La convocatoria. La convocatoria que hicieron el día de ayer, la tengo acá. Alberto Durán, tú dices. Sí. Tengo la imagen acá, muchachos. No sé si se puede poner ahí. El secretario de la organización del Partido Revolucionario Moderno. Sí. Este es Alberto Durán. Él es el encargado de organización. En el día de ayer, él hacía esta convocatoria al pueblo de San Francisco de Macorís a marchar en caravana. Él no lo hacía por sí solo. Se supone que fue, pues, el partido. Ya venimos acá. Creen ustedes que es correcto, que es posible, que es prudente llamar a la gente a aglomerarse, llamar a la gente a regar coronavirus, como yo lo digo, porque no hay otra forma. En los procesos previos a las elecciones, si se quiere, era entendible, porque había un asunto de competencia, de que había que ir a un proceso electoral, de que había que buscar los votos y demás. Pero ya luego de ganada, ya luego de que tienen el triunfo, entendemos que no es para nada necesario a Alberto y a toda la militancia del PRM y a todo el que se sienta ganador. En lo particular, yo me siento ganadora, no porque sea del PRM, sino porque logramos el cometido de sacar el PLD del gobierno. Bueno, ustedes creen que es responsable estar llamando al tumulto. Tenemos las imágenes que Vladimir tenía en las noticias, que es responsable hacer ese tipo de aglomeraciones que vamos a ver en las imágenes en estos videos. Yo les pregunto a ustedes, mire ese amigo, ese amigo, ese tipo, tirando saliva, no lo pongan ahí, tirando saliva, por Dios. Porque estáis respetando a los televidentes. Y no, y a todo el que está ahí. Quedó ridículo ahí. Y se lo ganó, viste. Un atrevo, y lo vamos a poner de nuevo. No, no, mi tema, no, no, no vamos a usar, vamos a usar la canería. Y un niño que lleva en el medio. Póngelo de nuevo, porque hay un niño, hay un niño ahí. Tú quieres ver, ¿no? Es un niño que va en el medio. Sí, un niño. Y adolescentes. Un niño. Mira que no me estaba muestra. Un pre-adolescente. Rechazamos y repudiamos, Fulvio. Tú que estás aquí, bien. Imagínate, o sea. Ahora, rechazamos totalmente este comportamiento irresponsable de la militancia del PRM, de los organizadores, de llamar a caravanas. A la celebración. No le eche la culpa a la militancia. Echalo a todos. A los organizadores. A todos nosotros. A todos. A la diligencia. A los organizadores. A los organizadores. Ay, pero entiendo que eran 16 años. No, esa es respuesta. Espérate, espérate. Esa es respuesta. Carolina, espérate. Había muchas emociones. Mira, Carolina. No me relajen el tema. Esto es muy serio, señores. Oye, Carolina, pero. No se burlen. Señor, 16 años. No. Carolina. Carolina, yo iba a salir de tú a bocear a la calle. Fulvio. Y me pusieron ropa en el camino, Carolina. No, esto es muy serio lo que estoy diciendo. Seguimos acá. No me relajen. Ustedes se están burlando. Esa misma respuesta que daba ayer, Jan. Ayer, son 16 años. Me la decía mi amigo, que no voy a decir el nombre. Digo yo, nada justifica salir a las calles a regar coronavirus. Ni 16 años. Ni 20. Míralo ahí sin mascarilla cada uno de ellos. Lo mínimo que debieron de hacer fue dotar de mascarillas en esas caravanas. Llevar 2.000 o 3.000 mascarillas para todo el que no tuviera ponérselas. Pero quizás ellos prefieren contagiarse. Mire ese. Mire ese joven. Mire ese joven. Ese puede ser un posible. Una posible persona positiva. Asintomática. Yo hago otra propuesta, Carolina. Una celebración virtual. Todo el mundo con su computadora. Vamos a poner la imagen. No, no, no. Esto es muy serio lo que yo estoy diciendo, señor. Amado. Carolina, tú quieres oír algo en ti, Jerez. Mira, me van a tener que dar los minutos de nuevo, chavo. Carolina, yo quiero decirte algo. En mis intervenciones, yo decía, hay tantas emociones reprimidas que el que no baila, va a bailar. El que no canta, va a cantar. El que no beba, va a beber. Y el que no brinca, va a brincar. No hubo forma, Carolina. No. Mira. No hubo forma de evitarlo. Quiero felicitar, quiero felicitar a Kelvin Cruz en La Vega. Tenemos el comunicado ahí. Sí, eso se llama sensatez. Eso se llama responsabilidad ciudadana. A mí que no me digan que porque teníamos 16 años, que porque dimos una pela, que fue contundente el triunfo. Es motivo para salir a aglomerar más gente de la que se ha aglomerado en el último mes y en las últimas semanas. No hay nada que justifique celebraciones en estos momentos, luego o post-elecciones. Vamos a recibir la llamadita. Vamos a ver. Buenos días. Carolina, cuando tú coges gusto. Este, oiga, sinceramente no voy de acuerdo con algo. Por ejemplo, nosotros, de todas las provincias y los barrios, los lugares, sinceramente subimos a los ministros, entre comillas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Por ejemplo, aquí es muy conocido y los queremos todos. Cuando viene a ver mañana, estoy celosa desde ayer, viene a ver mañana cuando haya posesión, se regaritan a darle beneficio al distrito. No, laguna de costo, hay que arreglarlo, laguna de costo, la carretera. A los ministros, que no se olviden porque lo vamos allá a buscar por las orejas. No, pero que allá que se resuelve, amiga, déjeme decirle algo, desde allá que se resuelve. Sí, pero se olvidan. No, pero no. Muchas gracias. A producción que me dé por lo menos dos minutos porque no me permitieron hacer el comentario con la seriedad que conlleva. Repetimos. Ella reconoce que no fue salida. Dale cinco minutos. No, porque me lo relajaron, ustedes mismos burlándose, sabiendo que ha sido un acto totalmente irresponsable. Ha sido un acto totalmente irresponsable y los repudiamos desde acá. Por la posición que hemos asumido desde el principio con el tema del coronavirus en nuestro país. Señores, hay que seguir respetando las reglas. Hay que seguir respetando el distanciamiento físico. Decía, nada justifica esas caravanas multitudinarias en momentos como esto. Ganaron bien, felicitaciones, la alegría, el gozo. Pero salir a las calles a crearle una situación de salud al país y a este pueblo que nosotros sabemos muy bien cómo nos vimos porque fuimos el epicentro. La preocupación que tuvimos, la cantidad de gente que se nos murió y todo el que está ahí sin mascarilla y el que salió a aglomerar, aglomerarse y la dirigencia del PRM convocando a masas a reunirse sin necesidad. Porque no hay necesidad y no hay nada que justifique ningún 16 años, ningún que ganamos. Hay una situación de salud muy crítica en la República Dominicana. Estamos hablando de que casi no hay camas, habitaciones en el área de intensivos. Estamos hablando, señores, de que los hospitales pueden colapsar. Estamos hablando de que la economía posiblemente sea cerrada y que nosotros posiblemente volvamos a nuestras casas. No es un juego y hay que ser responsable. Ha sido una falta de irresponsabilidad. Ha sido una irresponsabilidad del PRM en San Francisco de Macorís. Y lo digo responsablemente. No debieron de hacer ningún llamado a caravana en el día de ayer. Debieron de tomar ejemplo, como hicieron en La Vega. Y ni siquiera tomar de ejemplo. Sentido común les faltó para salir a hacer esas manifestaciones innecesarias a las calles. Termino, muchachos. Bueno, la determinada ya está molesta. No, no. Pero debo de darle el tono que merece la situación. Yo, de mi parte, le pido excusas porque le boicoteamos el tema. Tenemos una llamada. Le boicoteamos el tema. Tenemos una llamada, ¿verdad? Vamos a ver, buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días, ¿cómo está el estado? Pacheco. Y la dama. Bien. En galana de este ambiente, a Carolina. 100% con el comentario de Carolina. Pero eso es el PRD. El PRD no es el PRD. ¿Cómo así? Es el comportamiento de cierta forma de seguridad. Entusiasta y robotoso. ¿Por qué? Porque no hay educación política. No hay escuela política ya en los partidos. Ay, ni los 100 días nos va a dar. En todo. Ni los 6 días nos va a dar. ¿Qué decir? Y ese comportamiento dice parte de los que posiblemente... Pero que ya pasó la campaña. Con el gobierno, digamos, escúchame, porque es que ustedes están borrachos de poder. Ay. Ay, ay, ay. Pero que ya pasó la campaña. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Que van a barrer con todo el empleado administrativo. Pero parece que se le ha olvidado porque es que no leen. Que hay una ley que protege entonces que tiene más de 5 años. Oye, me pueden decir muchísimas cosas. Yo voy a respetar eso. Oye. Van a donar su cargo así. Después que le dio 20 años al Estado. Pueden decir muchísimas cosas. No crea eso. Porque puede ser que el huevo se rompa antes de la gallina tirarlo. Ay, ay, ay. No, cuidado. Yo me lo he dicho. Ay, ay, ay. Pacheco. Pacheco, saludos te manda la maestra Josefa de la Cruz, Josefina, desde la comunidad del aguacate. Sé mi mamá. Yo quiero felicitar a Regina en Tenares. Yo tuve que ir a visitarla a ella. Y le mandó saludos. Porque ella quería ejercer su voto. Y ella vota aquí. Y hubo que hacer algo ahí para traerla. Ay, qué linda. El programa es el que más se ve. Hay una llamada, Israel. Que la gente hay que dejarlo. Adelante. Buenos días. Que se expresen. ¿Por qué le boicoteamos el tema, Carolina? Adelante. Buenos días. Sí, me boicotearon el tema. ¿Cómo están ustedes todos? Bien. Díganos. Adelante. Un saludo especial. Y felicidades para Pudio Ureña. Sí. Para todo, para todo. Para el pueblo. Gracias, hermano. Sí, porque si bajan, si bajan la gasolina, los combustibles, yo me beneficio. Y si la economía está bien, yo me beneficio. Y usted también. Ajá. Gracias por el objeto que te hiciste. Sí. De la cosa que me mandaste. Después vamos a hablar personal. Está bien, está bien. Oye. Bueno, muchas gracias. Ya tú sabes. Y no fue que se van, no, que se fueron. Se fueron, es verdad. Se fue. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.